Las últimas las que han pasado en toda esta semana en el mundillo de Hollywood. Eva Longoria, guapísima, llegó al Festival de Cannes, así feliz, y mostró algo más que su sonrisa. ¡Mi mullo! Vamos a ver, chisme, escape. ¡Oh, Cannes! Todo el glamour del clásico festival del cine, hasta que a alguien se le ocurre mostrar sus partes. Así es, Eva Longoria la pasó bochornosamente mal cuando el pasado domingo, al hacer su magistral entrada al festival, se levantó el vestido para que la lluvia no lo moje, pero se lo levantó demasiado, dejando a vista y paciencia del mundo entero su tesorito. ¡Qué roche! En los pasados Billboard Music Awards, poco se habló de la música, y más bien tomaron un primer plano los escándalos y accidentes. Y vaya, si hubo uno que tuvo bastante repercusión mediática. Se trata del incidente que protagonizó el cantante de R&B, Miguel, quien tuvo la gran idea de dar un arriesgado salto que golpeó terriblemente a una fan. Después del suceso, el artista se disculpó con la muchacha, quien al parecer no había sufrido mayores daños. Sin embargo, el golpe fue tal que ha quedado con algunas secuelas, por lo que estaría evaluando demandar al artista. A ver si así aprende a no hacer este tipo de arriesgados actos. Desde hace ya varias semanas, todo apuntaba a que Sam Mendes repetiría el plato como director en la siguiente cinta del Agente 007, titulada hasta la fecha Bond 24. Y en efecto, el cineasta inglés ya dio su confirmación para estar detrás de James Bond una vez más. Y al parecer, Sony parece que lo quiere retener también para la subsiguiente. Por otro lado, los rumores sobre la chica Bond recaen en Penélope Cruz, y es que Daily Mail ha afirmado que el papel será para ella, lo que la convertiría para ese entonces a sus 40 años en la chica Bond más veterana de la historia. ¿Será...? Ahora que es tan de moda tanto grupo con aspecto andrógino y estudiadas coreografías, cae a pelo la visita de uno de los pioneros en atreverse a jugar con su imagen, Miguel Bosé. El español, que además sumaba su controvertido aspecto, una calidad musical que fue acentuándose con el tiempo, vuelve a Lima después de cinco años para presentar el que en sus palabras sería su mejor tour, el Papi Too. Así es, canciones desde Linda, cuando estaba Chibolito, hasta el infaltable Amante Bandido. Pasando por la popular Morena Mía, servirán para deleitar a los limeños. La cita es Ahorita No Más, este 19 de junio en el Jockey Club del Perú. La cita es Ahorita No Más, este 19 de junio en el Jockey Club del Perú.